La Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional Boyacá, logró la judicialización de siete presuntos integrantes de la denominada Primera Línea en Boyacá, que estarían involucrados en actos de vandalismo, confrontaciones con la fuerza pública y saboteo a la protesta pacífica en varios municipios del departamento de Boyacá. Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir, violencia en contra del servidor público, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, perturbación en servicios de transporte público, colectivo u oficial y tráfico de sustancias peligrosas. Según sus responsabilidades individuales, los cargos no fueron aceptados por los procesados. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, un juez de control de garantías del municipio de Paipa, Boyacá, le impuso medidas de aseguramiento a estos integrantes. De acuerdo con la investigación, realizada de manera articulada con la Policía Nacional, los hoy procesados habrían participado en distintos hechos violentos, entre mayo y junio del año en curso. Algunos son la incursión violenta a la Universidad Pedagógica en Duitama, el ataque a un vehículo de la Policía Nacional, en el que resultó herido de gravedad un uniformado, y el lanzamiento de elementos contundentes a un camión, hecho que dejó al conductor gravemente lesionado. La Fiscalía habla con resultados. ¡Suscríbete al canal!